Hola compañeros, nosotros vamos a exponerles el algoritmo Rives, Shemir y Adelman y su relación con los sistemas operativos. Nosotros somos Leonardo y Eduardo. Decidimos realizar este tema cuando descubrimos que con la computación cuántica, gran parte de los algoritmos criptográficos que usamos actualmente podrían ser rotos de manera muy sencilla. Esto debido a la naturaleza de los qubits, que permiten realizar cálculo bruto o problemas de probabilidad o de matemática que actualmente no podemos resolver. Esta noticia despertó nuestro interés y quisimos ver qué es lo que usamos actualmente en la criptografía rellegando a este algoritmo, que es uno de los más populares de llave pública. Para poder ponernos en contexto tenemos que entender primero qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad podemos definirla en estos momentos mediante su propósito, lo cual será sencillo. El propósito de la seguridad es proteger datos sensibles o simplemente información que cualquier persona o ente no quiere que sea pública. Y la mejor forma de hacer esto es mediante el cifrado, que es una de las formas de ciberseguridad. El cifrado es la transformación de datos o información en un formato codificado. Los datos van a seguir ahí, los datos existen, pero ahora van a estar de otra forma. Y de esa forma no lo podemos entender, ni alguien que no queremos que lo vea. Y al proceso de recuperar o volver a entender esta información lo conocemos como descifrado. Y pues hay algunos tipos de cifrado activo y en reposo. Y esto nos hará entender más adelante con qué estamos tratando o de qué forma parte nuestro algoritmo, que es de cifrado activo. El cifrado activo hace referencia a cifrar datos que se mueven entre redes, ya sea públicas, privadas, lo hagas por Wi-Fi, lo hagas por Ethernet o por el protocolo, lo que quieras, pero es el movimiento de datos entre computadoras. Y esto es más inseguro y requiere de cierto tratamiento a la hora de cifrar datos. El cifrado en reposo es más seguro, hace referencia a, por ejemplo, los datos que tenemos en nuestra computadora, nuestras imágenes y la mayoría de cosas, que si no tenemos conectada la computadora a la nube, no se suelen mover de ahí. Esto, el simple hecho de estar ahí y no moverse, hacen los datos más seguros. Y al estar cifrado, pues aún mayor. Para entender todo esto mejor, ahora veremos algunos ejemplos de uso del cifrado. Uno de ellos es las compras en línea, ya sea a través de nuestro celular o cuando vamos a un cajero y realizamos operaciones. Todo esto se cifra para si la operación que realizamos es interceptada, no pueda descifrarse, quizá ni siquiera puedan conocer que proviene de una transacción bancaria. Otra es proteger dispositivos, como cuando tú cifras un disco duro, y pues sí, o sea, puedes acceder a la información, puedes tomar el disco duro físicamente, pero si no puedes descifrarlo, la información nunca va a ser legible. Otra es los sitios web, que son sus protocolos como HTTPS o la capa de seguros de Sockets. Todo está cifrado para dar seguridad al usuario. Los correos electrónicos también suelen ser cifrado, las VPNs en eso basan su funcionamiento. Además de ponerte como si estuvieras en otro lugar, todo el contenido que sale de tu dispositivo donde usas la VPN va cifrado y es como funcionan. Y se recomienda usar esto, ya que suelen proveer más seguridad a los usuarios. También al borrar datos, si cifras algo y no tienes la clave, lo borras para siempre. Y un ejemplo muy común para nosotros es el mensaje que siempre nos pone WhatsApp, de que está cifrado de extremo a extremo. Esto significa que está cifrado mediante llave pública, y que solo se pueden descifrar los mensajes entre esos dos usuarios con sus llaves privadas. Bueno, y ahora nos hacemos la pregunta de qué es la criptografía. La palabra criptografía proviene del griego ocultar y grafos escribir. En pocas palabras, podemos decir que criptografía significa escritura oculta. Pero la criptografía se encarga de concebir funciones capaces de convertir mensajes legibles en mensajes cifrados utilizando técnicas matemáticas. De esta forma tendremos dos operaciones, el cifrado en un mensaje y su descifrado. Es importante mencionar que criptografía proviene de una rama de las matemáticas iniciadas por el matemático Claude Elwood Shannon en 1948, denominada teoría de la información. Ahora bien, la criptografía puede clasificarse de muchas formas según el criterio. Históricamente podemos encontrar la criptografía clásica y la criptografía moderna, pero nosotros nos vamos a enfocar en la criptografía según el tipo de llave, que es la simétrica y la asimétrica. Bueno, para explicar qué es la criptografía asimétrica, vamos a plantearnos un escenario. Imaginemos que necesitamos enviar por internet un dato confidencial y queremos que solo el destinatario pueda verla. Una forma de hacerlo sería meter la información en una caja fuerte y cerrarla con una determinada combinación. Luego enviamos la caja fuerte al destinatario y el destinatario podrá ver su contenido, siempre y cuando sepa la misma combinación que se utilizó para cerrarla. De esta forma, Alice va a cerrar la caja fuerte con una combinación y se la va a enviar a Bob, que Bob va a poder abrirla solo cuando tenga la misma combinación que le dio Alice a la caja fuerte. Esto es el principio de cómo funciona la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica solamente utiliza una llave para cifrar todos sus mensajes. Esto funciona porque al final de cuentas tenemos una operación de cifrado con Alice y una operación de descifrado del mensaje con Bob. Sin embargo, en el camino de enviar este mensaje está propenso a que algún atacante puede interceptar el mensaje y pueda descifrarlo. Por lo cual, si bien este tipo de criptografía es veloz, también lo hace propenso a ataques. Ahora bien, veamos qué es la criptografía asimétrica. Supongamos que la caja fuerte de antes ahora tiene dos cerraduras, cada una con una llave, una para cerrarla y otra para abrirla. Ninguna llave puede duplicarse y la llave que cierra no puede usarse para abrir la caja, ni la llave que abre puede usarse para cerrar la caja. Esto es que tanto Alice como Bob van a tener dos tipos de llave cada uno, diferentes entre sí una de la otra. Esta llave la podemos llamar llave privada y a esta otra otra la podemos llamar llave pública. De esta forma, cada una de las llaves va a tener un propósito, ya sea para abrir la caja o ya sea para cerrar la caja. En otras palabras, podemos decir que si yo cifro con una llave, voy a tener que descifrar el mensaje con otra llave. ¿No? Entonces, el destinatario tiene esta caja y nos la envía junto con la llave para cerrarla, mientras que él se queda con la llave para abrirla. Nosotros podríamos introducir el mensaje en dicha caja, cerrarla con la llave provista y enviársela al destinatario. Esto es básicamente cómo funciona la criptografía asimétrica. Este tipo de criptografía puede parecer un poco más engorrosa y sí, es menos veloz en comparación de la criptografía simétrica. Sin embargo, es mucho más segura. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de llave. Entonces, si el atacante intercepta el mensaje entre un punto de Alice y Bob, es decir, cuando se envía el mensaje, el atacante no va a tener la llave para abrirla. Simplemente va a tener el mensaje cifrado y no va a saber qué hacer con él, a menos que ataque de forma directa a Alice o a Bob. Y bueno, aquí tenemos criptografía asimétrica contra asimétrica. En la criptografía asimétrica o también conocidos como criptosistemas de llave privada, se caracterizan por tener una sola llave para cifrar y descifrar el mensaje. Mientras que la criptografía asimétrica, cada usuario tiene dos llaves. Como ya vimos, a una le llamamos clave pública o llave pública y otra llave privada. Esto con el fin de cifrar el mensaje con una de las llaves y descifrar con la llave restante. Algunos de los señores que podemos ver en la foto son Whitfield Diffie y Martin Hellman, quien en 1976 crearon la criptografía o el concepto de criptografía de llave pública. Como menciono Norifica, porque lo realizó de forma independiente y al mismo tiempo aunque no se publicara igual, Ralph Mergel llegó a la misma conclusión o llegó también a este mismo concepto. Y como podemos ver en la presentación la criptografía de llave pública es el verdadero antes y después de la criptografía ya que la mayoría de nuestras comunicaciones se basa en este tipo de criptografía o en esta rama de la misma. La cual proviene de funciones matemáticas o de problemas que se pudieron resolver mediante la computación y a la vez aprovechando el poder computación de la era moderna prácticamente esta rama de la criptografía creció con las computadoras como las conocemos. Y a partir de esta invención pues se han generado muchos algoritmos con este concepto algunos que son inseguros porque no están bien fundamentados con conceptos matemáticos otros que pues sí son seguros pero son imprácticos porque sus llaves son muy largas y hacen que el cifrado y descifrado pues sea muy complicado haciendo que tome mucho tiempo de ejecución que tome muchos recursos lo cual termina siendo pues contraproducente o algunos son imprácticos en el sentido de que la información encriptada pesa mucho más que la información legible y pues como que no entonces solo algunos algoritmos de llave pública pues han conseguido ser prácticos y seguros entre ellos está el que abordaremos que es RCA y pues la mayoría de los algoritmos que sí son funcionales provienen de bases sólidas matemáticas o de algún problema en concreto el cual tiene resolución pero no es nada sencilla y esto lo convierte en bueno les da seguridad en el lado de ser no propensos a ataques de fuerza bruta para este punto debemos dejar algunas cosas claras y es que la seguridad de un sistema provista por la criptografía de este tipo depende del largo de las llaves y el esfuerzo computacional que requiere deshacer la encriptación y que aunque este tipo de algoritmos pues es lo más famoso en la actualidad y lo que más se usa porque todo el tiempo estamos usando telecomunicaciones esto no deja obsoletos para nada los algoritmos criptográficos simétricos ya que pueden ser mejores en algunas aplicaciones estos algoritmos como concepto llegaron a la cabeza de sus inventores como la resolución para problemas que tenían los algoritmos simétricos como que en la encriptación simétrica pues se requiere que los dos nodos que se hayan comunicado y hayan compartido su clave lo cual pues tú dices ok si yo ya si yo tengo que compartir mi clave con la cual se descifra pues hay gran posibilidad de que alguien más comparta mi clave o de que algún intermediario en la comunicación pueda tomar mi clave lo cual pues no es muy seguro o que haya obtenido de alguna manera en un centro de distribución de claves lo cual pues sigue siendo sin ser tan seguro si es tu única clave lo cual pues si prácticamente no te da certeza completa de que está seguro y pues tampoco te permite tener anonimato como ahora lo podemos tener el principio pues ya lo vimos es tener dos llaves dos llaves relacionadas no podemos encontrar una a través de la otra aunque estén relacionados así tengamos el algoritmo y una de las claves debe ser computacionalmente o sea con cálculos aunque si pueda ser posible en algunos algoritmos debe ser inviable obtener eso o sea no tiene sentido y una característica que pues no es propia de todos los algoritmos de este tipo pero si de RCA es que ambas claves pueden usarse para encriptar o para desencriptar si usas una pues para encriptar pues con otra desencriptas y así y pues los algoritmos de llave pública podemos dividirlos o podemos decir que tienen seis partes uno es el texto sin formato el texto plano que es el mensaje el dato legible lo que tú vas a enviar yo aquí hago un asterisco porque si bien o sea formalmente esta parte es texto sin formato o un mensaje realmente ahora eso puede ser una imagen otro tipo de dato un archivo nuestra otra parte es nuestro algoritmo de cifrado el cual es el que realiza transformaciones en el texto para codificarlo para que no sea legible nuestros siguientes elementos tres y cuatro son llaves públicas y privadas es un par de claves seleccionadas de manera que si se usa una para cifrar pues la otra para descifrar como ya lo dijimos y pues las transformaciones que hace el algoritmo depende de si se proporciona la clave pública o la privada o si el algoritmo es el que relaciona estas claves para cuando se usa el cifrado o el descifrado pues se pueda obtener el mensaje y el texto cifrado pues es nuestro mensaje ya como se produjo de salida luego del algoritmo de cifrado y como se enviará al remitente el algoritmo de descifrado acepta el texto cifrado y la clave correspondiente y pues produce con esto el texto sin formato sin nada el texto plano como lo vimos en el punto uno y estas seis partes se involucran por así decirlo las mezclamos para crear el funcionamiento de un algoritmo de llave pública estos algoritmos comienzan con un usuario generando su par de claves el usuario pues yo que se va a su servicio crea su cuenta y se le crean sus claves aunque él no lo sepa porque no sabe cómo está encriptado su sistema o sus mensajes una de las claves es expuesta de forma pública o sea se pone en un pues sí en un centro de claves por así decirlo yo que sé creas tu cuenta de whatsapp y cuando la creas hagamos una suposición tu número de teléfono se convierte en tu llave pública y es a lo que pueden acceder las demás personas pero cuando te registras te creó tu llave privada algo que whatsapp no te va a dar directamente pero que guardas solo para ti y entonces cuando un usuario pues quiere mandar un mensaje confidencial a otro de punto a punto sin que llegue a un usuario que no lo que hace es tomar la clave pública del usuario al que le quiere mandar el mensaje del centro de claves o sea yo le quiero enviar la llave a mi amigo conozco su número tomo su número que es su llave pública y con ese número mi aplicación con su algoritmo descifrado va a cifrar el mensaje y entonces lo va a enviar y este mensaje podría ser interceptado podría pasar por varios nodos de una red para llegar hasta mi amigo pero aunque alguien lo interceptara no puede descifrarlo porque este algoritmo bueno este mensaje ya cifrado solo puede ser descifrado por la clave privada de mi amigo ya que fue cifrado con su clave su clave pública así es como se relacionan estos algoritmos y pues se garantiza seguridad en ellos bueno y ahora veremos lo que es RCA RCA es un algoritmo de cifrado de clave pública el cual fue desarrollado por los criptógrafos del MIT Ron River Bertz Adi Shamer y Leonard Adelman en el año de 1977 la fortaleza de este algoritmo va a radicar en la factorización de números primos puesto como veremos más adelante vamos a multiplicar dos números primos para generar un número semiprimo entonces nos preguntamos ahora ¿cómo generamos las llaves? bueno pues debido a que es un algoritmo se selecciona se sigue en un número determinado de pasos primero elegimos los números primos llamados P y Q estos números primos de preferencia deben ser de más de 512 bits sin embargo debido a efectos prácticos utilizaremos números pequeños como 89 y 31 una vez hecho esto calculamos los parámetros n y phi de Euler n va a ser la multiplicación de P por Q mientras que phi va a ser la multiplicación de P-1 por Q-1 siendo que para nuestro ejemplo n es igual a 89 por 31 lo cual nos da 759 y phi de Euler es 88 por 30 lo cual nos da 2640 ahora buscamos un parámetro que se llama e e debe ser un número impar que no tenga múltiplos comunes con phi de Euler y que además debe ser mayor a 1 y menor a phi es aquí donde radica la dificultad del problema puesto que se manejan números demasiado grandes en este paso el algoritmo puede ser algo tardado para efectos prácticos nuevamente nosotros elegimos 29 ya que cumple con las dos condiciones no tiene múltiplos comunes con phi de Euler y es mayor a 1 y menor a phi bueno y para generar la llave privada nos apoyaremos en el algoritmo extendido de Euclides calculando un parámetro llamado d esta operación se llama el inverso multiplicativo de dos números por lo tanto calcularemos el inverso multiplicativo de e y el de phi de Euler dando como resultado 2549 para la construcción de llaves públicas y llaves privadas tenemos que la llave privada estará compuesta de d y de n mientras que la llave pública estará compuesta de e y de n en nuestro ejemplo la llave privada será 2549 y nos apoyaremos de n 2759 mientras que la llave pública será 29 y nos apoyaremos de n continuando con la parte del cifrado y descifrado esta parte es mucho más sencilla que la generación de llaves ya que solamente debemos de seguir dos fórmulas para cifrar un mensaje m debemos elevar dicho mensaje al parámetro e y aplicar el módulo m lo cual nos dará un criptograma llamado c para descifrar un criptograma c debemos elevar dicho al parámetro d y aplicarle el módulo de n lo cual nos regresará el mensaje m aquí tenemos dos personas que quieren enviarse un mensaje alis quiere enviar el mensaje 1995 como podemos observar ya tenemos sus claves sus llaves privadas y sus llaves públicas calculadas es importante mencionar que este mensaje m debe estar previamente codificado hasta ahora no hemos enviado ningún mensaje que se llame hola o algún mensaje que se llame adiós hay que encontrarle un sentido lógico a esas palabras es decir codificarlo para después cifrarlo entonces si alis quiere enviar el mensaje m de 1995 a bob tenemos que generar el criptograma c como se hace pues hacemos uso de la fórmula 1995 lo elevamos a 29 que es el parámetro de la llave pública de bob y le aplicamos el módulo de 2759 que es el valor dn de bob dando como resultado 141 si lo vemos aquí estamos haciendo uso de todas las credenciales públicas de bob por lo cual no hay ningún problema ya que cualquier uso ya que cualquiera lo puede ver sin embargo el mensaje no lo va a entender no lo va a entender nadie más que bob ¿por qué? porque en la parte de descifrado hacemos uso de su llave privada con lo cual el criptograma c lo elevamos a la llave privada de bob y le aplicamos el módulo dn dando como resultado el mensaje inicial que envió Alice ahora que nos adentramos en la criptografía y entendimos RCA podemos ver su relación con los sistemas operativos su primera relación o lo más importante es que es una implementación nativa en sistemas operativos importantes como Windows o distribuciones de Linux que son muy famosas como Red Hat la cual está centrada en ciberseguridad estos sistemas operativos por ejemplo Windows provee la implementación de RCA para el uso del algoritmo la creación de llaves privadas de manera nativa con su biblioteca WinCrypt esto es similar a lo que vimos con hilos en la clase que Windows o Linux a nivel de sistema operativo se encargan de la implementación de hilos a bajo nivel y nosotros cuando programamos llamamos a esta implementación desde nuestras bibliotecas aunque Windows también la ofrece con sus servicios ofrece RCA con el uso de BitLocker o con autenticaciones para escritorio remoto Linux pues Red Hat está centrada en ciberseguridad y pone al algoritmo RCA en su documentación como un estándar de cifrado de llave pública lo cual nos abre la importancia de este algoritmo a ser un estándar otra manera que encontramos de relacionar este algoritmo con la materia y sobre todo con la concurrencia y el planificador es Timing Attacks ¿en qué consiste? este tipo de ataques es como cuando un ladrón quiere adivinar la clave de una caja fuerte como la que se ve en la imagen a través del tiempo que se tarda alguien en abrir la caja fuerte ¿esto de qué manera? pues primero conoce el tiempo total en que se tarda alguien en abrir la caja tiene que estudiar muchas veces cuánto se tarda en abrir la caja y pues tiene que estudiar también cuánto te tardas en mover de número a número cuando vas poniendo la clave no es lo mismo que te tardes del 1 al 2 que son posiciones que están instantáneas a que vayas del 1 al 4 el ladrón con un poco de probabilidad y matemáticas y conociendo lo que te estás tardando en girar la perilla puede terminar adivinando tu clave y esto puede suceder de manera analógica con los timing attacks en RCA estos ataques tienen su base en el tiempo de ejecución del algoritmo de descifrado ya que es donde se usa la llave privada teniendo tu llave privada que es lo que va a adivinar el ladrón pues puede descifrar lo que sea fueron descubiertos por Paul Kutcher cuando se dio cuenta que algunas implementaciones como Kutcher 96 o Kali 96b del algoritmo pues pueden tardar más tiempo en ejecutarse en algunas operaciones de multiplicación modular es decir tiene una desviación hay la multiplicación modular más allá del promedio frente al conocimiento de los tiempos de ejecución y el texto cifrado se puede decir que el atacante va adivinando los bits promediando con distintas ejecuciones o sea no solo con que una vez te llegue un mensaje y él vea cuánto tiempo se tardó y cuánto tiempo tardó esa instrucción puede adivinar la clave tiene que estudiar muchas veces cuando te van llegando mensajes y cómo está ejecutándose el algoritmo de descifrado con tu clave para poder entender eso hasta que logra adivinar todos los bits luego de muchas ejecuciones o fuerza bruta hay distintas soluciones para este programa para este problema perdón de los timing attacks y una de ellas o las que se menciona en la fuente que consultamos es el random delay el cual pues es un poco irónico para la materia porque es añadir tiempos de espera activa aleatorios esto hará que pues o sea y justo cuando estos tiempos de espera se deben añadir cuando se realiza la multiplicación modular de esta forma pues va a distraer al atacante porque con la espera no va a saber bueno él va a pensar que se tardó tanto tiempo la multiplicación modular cuando en realidad no se tardó ese tiempo sino que esperó más o menos tiempo y el tiempo de la multiplicación nosotros pensando en esta solución quisimos abordarlo de otra manera y es una solución circunstancial por ejemplo para un sistema como una base de datos en la que pues sí se suelen enviar o recibir datos pero pues realmente esta base de datos hipotética que estamos planteando se usa solo para guardar para ir almacenando información pero se puede o se debe tener acceso a ella a veces en ella podríamos usar un planificador como round robin con un cierto quantum acordado que sea inteligente o que ayude para evitar los timing attacks y pues como conocemos round robin da tiempos de ejecución igual a todos los procesos los va cambiando y de esta forma el atacante será imposible descifrar cuánto tiempo tardó porque la ejecución del proceso siempre va a ser la misma cada que se ejecute y pues esa fue nuestra solución al problema en la siguiente diapositiva podrán encontrar nuestras referencias siendo las dos últimas los dos libros en los que más nos basamos para realizar nuestra exposición y nuestro documento esperamos que después de estudiar el algoritmo y sus implementaciones y entrarnos un poco en la criptografía hayan entendido el nivel de importancia que tiene actualmente para el mundo la criptografía y en concreto los algoritmos de llave pública como RCA y en concreto RCA para todas las comunicaciones que realizamos ahora este algoritmo es un punto de inflexión en la criptografía es un punto y aparte de lo que había antes a lo que había después de RCA y llaves públicas por lo cual como ingenieros en computación consideramos bastante importante conocer de él ya sea si se van a dedicar a ciberseguridad o no creemos que es un conocimiento básico de computación y que es bueno que todos lo sepamos esperemos que les haya gustado la exposición y que hayan podido aprender algo muchas gracias